Porque nacimos para conquistar tu corazón Wayne Nance y su grupo Son de harina para ti Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un dedo más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti te da la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Ya no seré más tu juguete mujer ingrata Desde hoy se acabó el juego de tu amor Ya no me llamas Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un dedo más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te da la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te da la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Sonda y harina para ti Sonda y harina para ti Sonda y harina para ti